7 de la mañana, 6 minutos, al parecer una imprudencia del conductor de una motocicleta habría ocasionado un fuerte accidente que se presentó en la calle Sexta con carrera 27 en la localidad Los Mártires. Los dos ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados en esta emergencia. Dos ambulancias de la Secretaría de Salud y una máquina del cuerpo de bomberos asistían a dos motociclistas quienes chocaron de frente contra un vehículo en la intersección de la calle Sexta con carrera 27. Estamos acá hace 20 minutos en la esquina, mi compañero y yo. Resulta que el señor de la van venía de norte a sur, entonces bajando, él tuvo el paso. El conductor de la motocicleta al parecer venía con exceso de velocidad y aquí venía por la carrera 27 hacia el sur de la ciudad. Llegó en la intersección de la calle Sexta y estrelló al conductor de esa camioneta. La fuerza del impacto ocasionó que el vehículo volcara inmediatamente. La moto como iba, volcó a la... Estaba aquí en la estación, o sea, y la volcó como 20 metros y mire dónde vino a parar. Para sorpresa de muchos, una sola persona, de cientos que llegaron a auxiliar a los heridos, buscaba otra cosa. Este hombre, quien se encontraba bajo custodia de la policía, fue arrestado por intentar robar su celular del conductor del vehículo volcado. Los señores de la Seba estaban aquí a una cuadrita, vinieron a ver también qué había pasado. Se acercó el hombre, el individuo, a hacer el hurto del celular al señor y pues obviamente al percatarse ellos que eso sucedió, yo estaba pues obviamente viendo qué les había pasado a los de la moto, entonces entre los cinco, pues prácticamente le cogieron como la manzal. Uno de los motociclistas accidentados presenta fractura en su pierna izquierda y así como en su extremidad derecha, ambos fueron trasladados hacia el Hospital San José Central.